Más que vencedores de Cristo, más que vencedores de Cristo, mucho más. Bueno, yo soy Omar Haidar, auxiliar pastoral de la iglesia. Suele estar, los viernes suele estar el pastor Eric, ¿verdad? Bueno, hoy no está. Les cuento un poquitito qué pasa, qué pasó. Estaba esta mañana, temprano estaba leyendo, porque había algo que me llamaba la atención sobre toma tu cruz y sígueme. Entonces empecé a buscar en la Biblia versículos que hablan sobre eso, ¿verdad? Y está Marcos 10, por ejemplo, donde habla del joven rico. Y, bueno, estaba leyendo, analizando, pidiéndole al Señor que me hable sobre eso que puso en mí. Y ahí nomás, entonces empecé a buscar después una prédica que les sugiero que vean, y a la gente que está ahí en sus casas, que vean, pero que después de esta prédica que voy a dar yo, ¿verdad? Que no sea que cambien, dando el nombre que les voy a dar y me dejan a mí acá, ¿sí? Se llama Toma tu cruz y sígueme. El pastor Emilio dio esa prédica hace un año, casi un año, y es imperdible. Así como toda prédica que tiene como centro la palabra de Dios y Jesucristo, es imperdible. Es impresionante. Y al último, ¿verdad? Al minuto 50 más o menos, cuando es la administración, entra el pastor Eric y da una administración impresionante, gente. Impresionante. Yo estaba ahí en mi oficina, leyendo y después viendo la prédica, y no pude aguantar. Me eché al piso y empecé a llorar. El Señor estaba ministrando mi corazón en ese momento. Y no quiero que sea solamente para mí, por eso te invito a que veas esa prédica. Y ahí nomás, cuando estaba en eso, entra un mensaje, ¿y quién era? El pastor Eric. Me envía un mensaje, me dice, hermano querido, hoy me surgió una situación en la que tengo que estar y te pido que me reemplaces para la prédica de hoy. Entonces, en fe, ¿verdad? Tengo que creer que era Dios el que me estaba preparando para dar un mensaje que tiene que ver con toma tu cruz y sígueme. No es la misma del pastor Emilio, pero tiene que ver con esa cruz que tenemos que tomar y también con la realidad de seguirle a Cristo. Amén, gente. Entonces, queda ahí para ustedes, ¿sí? En vez de salir a comer una pizza, de repente pueden pedir la pizza que venga a sus casas, ¿verdad? Y entonces ven esa prédica que les digo, toma tu cruz y sígueme. No se van a arrepentir, en serio les digo. Pero, bueno, entremos en lo que es mi mensaje, ¿sí? Lo titulé Ven y sígueme, ¿verdad? Para tratar de cambiar un poquitito y que no coincida con el título del pastor, ¿verdad? Ven y sígueme. ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica seguirle a Cristo? ¿Cómo podemos? También es una pregunta que nos puede surgir. ¿Cómo podemos seguirle a Cristo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo le seguimos? ¿Verdad? Y así yo estoy seguro que ya estás poniendo preguntas en este tema del que vamos a hablar. Y vamos a tratar de que el Señor nos dé la respuesta a partir de su palabra. Amén. Quiero que nos vayamos entonces justamente al pasaje que les dije que estaba leyendo que es Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, desde el versículo 17. El reino de Valera tiene un título, ¿verdad? El joven rico. Marcos habla de esta persona que se acerca a Cristo y le da una característica. Dice que es joven y que es rico. Y dice, vamos a leer esta historia y después también le voy a pedir que vayamos a otro versículo donde hay otra historia, ¿verdad? Y vamos a hacer un poco una comparación, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver qué respuesta el Señor nos da a cada uno. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el siguiente pasaje, la siguiente historia está en el versículo 46 del mismo capítulo. Algo llamativo, ¿verdad? Saltamos entonces al versículo 46. Entonces el título que le da a Reina Valera es El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice, Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos hablaba de Jesús y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En estos relatos podemos notar, primero, que los dos, tanto el joven rico como el ciego, tenían una motivación y una necesidad. ¿Verdad? Podemos ver en la historia. El joven rico quería saber cómo heredar la eternidad, el cielo. Y Bartimeo quería recobrar la vista. Había una necesidad. Punto uno. Una motivación tiene que ver con una necesidad que tengamos. Posiblemente todos los que estamos en este lugar en algún momento fuimos motivados por una necesidad que teníamos a venir a este lugar o a otro a escuchar la palabra de Dios. Nos movió. ¿Cómo fue con ellos? Cada uno como podía. El joven rico dice en la Escritura que corriendo vino a Jesús. Bartimeo, por supuesto, como era ciego, no podía hacerlo de la misma forma, pero buscó de igual manera cómo llegar hasta Jesús. Característica importante. ¿Verdad? Si nosotros estamos luchando con eso, con personas a quienes nosotros pensamos que tienen que venir a Cristo, tenemos que orar porque sean motivados. Y muchas veces esa oración puede ser complicada porque en su comodidad muchas veces el ser humano no se mueve. tiene que ser un poco golpeado. Pero vienen así como yo, así como vos que estás acá. En algún momento sentiste un vacío, había una situación en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, una enfermedad, una pérdida. situaciones que nos mueven y que nos motivan a acercarnos. El joven rico le hace una pregunta seria y profunda al Señor. ¿Verdad que sí? Y de esto podemos sacar dos enseñanzas. ¿Qué es lo que le pregunto? Vamos a ver. Vamos a refrescar ahí la memoria. Dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta profunda realmente. Yo no sé si de repente nosotros así amanecemos y nos preguntamos cómo hacer. Nos preocupamos más en lo que estamos viviendo, en lo que sentimos hoy, hoy, en cuál es mi necesidad hoy, en cuál es mi necesidad en este lugar. ¿Verdad? Pero muchas veces no pensamos en esto. Entonces este joven nos enseña a que podemos ser un poco más profundos de nuestros pensamientos y acercarnos a la persona adecuada para hacer esa pregunta. Esa es una de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque pasó conmigo y posiblemente contigo que cuando tenía ese vacío, cuando venía esa pregunta, cuando estaba en esa situación complicada, buscaste en todo lugar y por último le diste una oportunidad al Señor. Buscaste en un curandero, en un médico, en el horóscopo, en los amigos, en la farra. Ahí buscaste solucionar el problema el problema que tenías en el desánimo, en otras religiones falsas, en otros dioses entre comillas falsos. Pero aquí el joven rico nos enseña a que tenemos que acercarnos a quien no solamente tiene la verdad, sino que es la verdad, Jesús. Es fundamental acercarse a quien tiene la respuesta y no que solo la tiene, sino que él es la respuesta. Ese es Jesús. ¿Cuántos en este mundo deambulan de aquí para allá buscando en el error a que le respondan esa pregunta que hizo el joven rico? ¿Verdad que sí? Estábamos de aquí para allá y nos vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué propósito tenemos? Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y el mundo y sus ideas o sus ideologías no te van a dar la respuesta correcta. Vas a seguir teniendo ese vacío. No es que nacimos por casualidad, este mundo está así por casualidad y todo va a terminar en la nada. Es un chiste pesado la vida, como suele decir el pastor Emilio. No. Hay un propósito. Fuiste creado para algo. Hay una eternidad. Esas son verdades que solamente Jesucristo te da a través de su palabra. Y es bueno acercarnos a Él. Es lo que ustedes están haciendo. Es lo que nosotros hacemos. El tema es que la respuesta está en una sola persona. En Dios. ¿Verdad? En Jesucristo. Ahora, también vemos que le pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Si bien muchos llegamos a los pies de Cristo cuando pasamos por momentos complicados en nuestra vida, ejemplo, como dije, problemas en el matrimonio con nuestros hijos, la pérdida de algún ser querido, problemas financieros y muchas otras necesidades que surgen en la vida, pero realmente, realmente, gente, lo último es que somos traídos por Dios para tener una relación eterna con Él. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que estuve hablando acá, es simplemente esa motivación que te va a mover a que vengas a encontrar la presencia en tu corazón por siempre de Cristo. Esa es la realidad última y la verdad última. Es lo que el joven rico estaba esperando, estaba buscando. Fíjense que Él no preguntó cómo o qué debía hacer para ser más exitoso, ¿verdad? No preguntó eso. ¿Qué debo hacer para ser más exitoso, para tener más poder, para ganar más plata? No preguntó cosas que tienen que ver con nuestro mundo y con lo que nosotros nos mueve en la carne. Él preguntó algo profundo y espiritual. ¿verdad que realmente hasta acá tenemos mucho que aprender de este joven? Ahora, aunque tenemos mucho que aprender de bueno, también vamos a ver en qué se equivocó este varón. En los siguientes versículos veremos cómo Jesús va a tratar con el corazón de este joven. Vamos a ver cómo lo hace. Ahora, para entender lo que vamos a tratar ahora, yo les pido que vayamos a Mateo 22. Vamos un ratito un poco a Mateo capítulo 22 para entender cómo el Señor encara la situación y cómo le hace entender al joven en qué error podía estar. Mateo 22 versículo 37 en adelante Jesús le dijo amarás bueno, mientras va buscando Mateo 22 37 ¿qué es lo que pasa acá? El Señor nuestro Señor Jesús tiene una habilidad impresionante en el que Él saca enseñanza de todas las circunstancias. Él tenía unos enemigos ¿verdad? ¿se acuerdan? Los fariseos los saduceos los maestros de la ley en ese tiempo tenían celos de Él ¿verdad? Porque ellos no veían la verdad ellos no entendían entonces en cada cada tanto cuando le veían a Jesús que estaba enseñando en el templo donde había mucha gente seguramente ahí ¿verdad? Se juntaba la gente y escuchaba las enseñanzas de Jesús los fariseos los saduceos decían ah, la pucha ya está otra vez ahí este Jesús enseñando ¿qué podemos hacer para echarle? y en varias oportunidades trataron de hacerle pasar mal y dejarle en ridículo en una de ellas por ejemplo llevan una moneda y le dicen ¿es lícito pagar impuesto al César? es una pregunta de doble filo en ese tiempo ¿por qué? porque si Jesús decía sí es lícito los judíos iban a estar en su contra y si decía no automáticamente se hacía enemigo de Roma entonces le tiraron esa pregunta ¿qué tenía doble filo? y él ah ¿cuándo se van a dejar hipócritas de tentarme? ¿quién tiene una moneda? le muestran una moneda y le dicen ¿quién está acá? el César perfecto denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios él no viene por las riquezas que perecen y que termina él viene por tu corazón él viene por tu alma esa era la respuesta que el Señor daba y utilizaba esas situaciones para enseñar y la gente que escuchaba se quedaba asombrada de lo que él enseñaba y como decía en otra ocasión de la misma forma otra vez él estaba enseñando la gente se agolpa a escuchar ¿verdad? porque dicen que enseñaba como quien tenía autoridad y así mismo era y me imagino que estaban ahí con la boca y todos le miraban ¿verdad? porque estaban con la boca abierta de tanto que era impresionante como él enseñaba y le traen aprovechan y traen le traen a una mujer que fue que estaba en el adulterio mismo ¿verdad? ahí en el momento le encontraron y entonces le presentan a Jesús y otra vez tratando de que él se equivoque y le dicen en la ley de Moisés que es nuestro padre esta mujer tenía que morir perfecto Jesús está ahí escribiendo la tierra y después le vuelven a decir para que él dé su respuesta se levanta y le dice el que esté libre de pecado el que no ha cometido pecado que tire la primera piedra se fueron saliendo de a uno y le restaura otra vez corazón a esa mujer entonces ¿qué nos enseña? que él tiene misericordia y gracia para quien se arrepiente y así también llegamos a este Mateo 22 ¿sí? y la misma forma él estaba discutiendo enseñándole a los fariseos a los aduceos y como no tenían ya forma entonces viene un maestro de la ley y le hace esta pregunta ¿verdad? ¿cuál es el mandamiento número uno? el más importante y ahí vemos el versículo 37 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con perdón con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu tu alma este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos dice Jesús de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas entonces él acá se encarga como de hacer hace dos listas ¿sí? una es la relación de uno con Dios amarás al Señor tu Dios ahí estamos nosotros yo y Dios y después el segundo que también es importante no menos importante dice es la relación de nosotros con los demás y también si vemos el decálogo si vemos los diez mandamientos tiene que ver con esto y los primeros tres o cuatro hablan de esa relación de uno con Dios si leen en su casa van a ver que es así ¿verdad? no te harás ídolos yo soy tu Dios dice el Señor ¿verdad? entonces ahí ¿qué es? la relación yo y Dios pero después a partir del quinto sexto sexto ya es no matarás no robarás no codiciarás ¿qué tiene que ver con qué? con la relación con los demás entonces ahí es donde le lleva Jesús a este joven a ese lugar a ese momento dirige su atención hacia la práctica al mencionar los mandamientos que pertenecen a la segunda tabla ¿sí? dos tablas una la que dije que es con Dios y otra que es la relación con los demás entonces el Señor le hace esta pregunta ¿verdad que sí? le dice ¿conoces la ley? le dice vamos a ver volvemos ahí a Marcos 10 no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre perfecto Señor todo eso hago desde mi juventud y el Señor se sorprendió y dice que le amó y si la palabra dice que le amó no está mintiendo le amó le sorprendió como era ese joven entonces ahí viene lo siguiente entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres vamos a ver un poco qué quiere decir esto por la respuesta del joven parece como que estuviera totalmente preparado para heredar la vida eterna ¿verdad? primeramente cuando estamos leyendo parece como que todo está bien pero el Señor apunta al corazón del joven y le dice ok una sola cosa te falta ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente eso es lo que le dice en otras palabras si es así estaría dispuesto a entregar todo lo que tienes todo lo que eres y a depender de mí entonces acá él está hablando en esta historia a este joven pero dejó escrito esto porque quiere hablar contigo y te hace esta pregunta amás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas hasta el punto de depender de él y no seguir siendo autosuficiente dependiendo de otras personas teniendo ídolos y dejás de lado la relación con él acá no solamente estamos hablando de la riqueza porque de eso se trata pero dejá de lado eso ¿cómo está tu relación con él? ¿cuál es verdaderamente tu motivación? muchos nos acercamos a Cristo buscando respuestas pero también muchas veces esas respuestas no es lo que queríamos escuchar ¿verdad que sí? porque hay renuncias en la vida del cristiano vamos a ser perseguidos acá no somos perseguidos como en otros lugares en otros países en otros continentes pero sí se encargan de hacernos sentir la diferencia entonces a eso nos lleva el Señor no solamente a la riqueza a depender de él estás dispuesto a guardar mi palabra mi ley a ser obediente a pesar de que tu carne nuestra carne nuestra condición nos dice otra cosa va a haber una lucha y siempre esa lucha va a estar hasta que partamos entre la carne y el espíritu a eso le estaba llevando el Señor ¿y qué pasó? realmente este joven posiblemente por lo que pasó no tenía la mirada puesta en el cielo el apóstol Pablo dice eso ponga la mirada en las cosas de arriba y no en la de abajo eso quiere decir de que tus circunstancias lo que estás viviendo hoy todo lo que está pasando eso va a pasar pero hay algo eterno que viene después prepárate para eso cabe mencionar que hay una equivocación frecuente de los cristianos hoy pensar que si uno se convierte a Cristo o al Señor va a tener una experiencia feliz y la Biblia no miente eso es lo que nosotros podemos pensar o lo que otras ideas te dan erradas pero no es así no te dice el Señor vení a mí y todo va a cambiar todo va a ser espectacular todo te va a salir bien no vas a tener luchas vas a ir flotando por el aire todo el tiempo porque vas a ser un hombre espiritual o una mujer espiritual no toma tu cruz y sígueme renuncia muerte entonces realmente Jesús no les prometió eso a sus discípulos ni a la iglesia les prometió prosperidad que es también algo que vemos en la historia vemos eso en la historia pero no es así no es eso lo que el Señor habló persecución eso dijo miren Jesús no prometió para sus discípulos un maravilloso plan para sus vidas sino un plan divino que incluiría sufrimiento aflicción hambre pérdida de amigos pérdida de cargos la posibilidad de una muerte cruel un plan que nos asegura que aunque el mundo nos odie Dios continuará amándonos y protegiéndonos lastimos lastimosamente el cristiano de hoy se ha vuelto cómodo y nos acomodamos a esa comodidad por decirlo de alguna forma Jesús nos pidió que seamos luz que seamos sal que refrena la podredumbre que seamos luz para que alumbremos en la oscuridad que nos santifiquemos apartados del mal eso nos pidió y créanme que eso no es fácil ¿saben quién es el que promete los reinos de este mundo? ya saben seguro los reinos de este mundo Satanás al mismo Jesús le dijo si postrado me adorares él es el que promete las cosas que están acá y te desvía de lo que realmente es importante la presencia con Dios el joven rico se puso triste porque entendió que no podría seguir a Jesús por el camino que él pensaba el camino más fácil y el camino más rápido muchos pensamos así el camino fácil y rápido ahora ya 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 ¿verdad? esa es la realidad y el presente que vivimos no podemos luchar hacer un proceso por algo que queremos tiene que ser ahora y así estamos acostumbrados también en lo espiritual y este joven nos muestra que también estaba en ese error y se marchó ¿cuántos? díganme ¿cuántos hoy en día? ¿con quienes pasa lo mismo? ¿vienen? ¿tienen un encuentro con el Señor? ¿hay una motivación? parece que todo está resultando bien se arregla su matrimonio su situación financiera va corrigiendo se va poniendo en orden pero después vienen otra vez las pruebas y se alejan personas que estaban acá hermanos nuestros compañeros nuestros hoy tomaron esta misma determinación toma tu cruz y sígueme y muchos no estamos dispuestos Jesús es claro no podéis servir a dos señores no podemos no podemos servir a dos señores tenemos que elegir en los versículos 24 y 25 Jesús se dirige a sus discípulos y también a nosotros hoy y nos dice cuán difícil es que entren en el cielo quienes no están dispuestos a renunciar a sus ídolos a sus yoísmos yo no sé si existe esa palabra pero es la que se me ocurrió ¿verdad? yo, yo, yo 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 soy el centro yo ese es yoísmo ¿sí? perfecto a sus pecados a su autosuficiencia y dejan todo eso y confían en el Señor pero confían confían no es así algo fácil no es fácil podemos decir podemos determinar podemos confío en ti Señor pero a la hora de la verdad es donde realmente somos probados ahora para ir terminando yo quiero ver un poco qué pasó con Bartimeo ¿verdad? aunque también él acude a Jesús como lo hizo el joven rico vemos una característica que es importante ¿sí? y para eso te pido que te vayas rápido ahí a Mateo 5 Mateo 5 ¿de dónde empieza? el sermón del monte Mateo 5 el primer la primera bienaventuranza versículo 3 Mateo 5 versículo 3 dice el Señor bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿qué nos dice esto? bueno traigamos a esta historia vamos a ver qué mucho nos dice en realidad ante la santidad el poder y la magnificencia de Dios todos los seres humanos somos pobres mendigos ciegos muertos esa es la realidad hoy sin Dios estamos así como lo estaba Bartimeo dice que él estaba vamos a ver permítanme ubicarme ahí entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Martimeo el ciego hijo de Timeo estaba dice donde sentado junto al camino estaba sentado ahí tirado junto al camino porque era ciego estaba mendigando el sustento que él podía tener no dependía de lo que él podía hacer sino de lo que le daban y créeme que sin Dios estás así no te vas para ningún lado y otra vez muchos le reprendían para que callase el mundo Satanás vos mismo te estás reprendiendo ahí para callar y la mentira viene y te dice vos sos vos valés autoestima vos podés vos tenés fortaleza pero en realidad sos un hombre ciego casi muerto o muerto que está tirado al costado del camino pero este ciego hizo algo él entendió su condición entendió que era un pobre en espíritu acá te llevo a lo espiritual porque por ahí tenés sustento tenés riqueza estás pasando bien económicamente una familia excelente pero sin Dios sos pobre en espíritu entonces te llevo a lo espiritual esta historia es real esto pasó esto pasó quiero que entiendan eso y no se confundan yo nomás estoy llevando a lo espiritual para enseñar pero esto pasó él recibió la vista pero quiero llevar a esto al campo espiritual para que podamos entender cómo estamos nosotros o cómo estábamos o que te analices y dónde estás porque puedes estar como el joven rico hoy ahí sentado pero todavía no hiciste esa primera parte y no estás dispuesto a llevar la cruz el tema es que así como Jesús menciona al finalizar el sermón del monte que es lo que él dice ahí al finalizar capítulo 5 6 y 7 al finalizar dice el que oye estas palabras todo lo que él dijo todo lo que enseñó en el sermón el que oye estas palabras y las hace el que oye y las hace yo le comparo como un hombre sabio que edifica su vida su casa su creencia su fe sobre la roca que soy yo entonces ¿qué es lo que te está diciendo? que sos un pobre en espíritu que estás muerto y que necesitas de él y si lo llevas a la acción así como lo hizo Bartimeo tenés muchas posibilidades con él de que tengas vida porque fue lo que pasó Bartimeo se acerca a Jesús Jesús le hace la pregunta que yo estoy seguro que muchas veces ya no hizo a nosotros ¿qué quieres que te haga? Señor soy un pobre miserable estoy muerto necesito que seas mi Señor y mi Salvador y Él viene a vos y te da vida a Bartimeo le dio la vista pero miren lo que le dijo miren lo que le dijo vete tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado esa es una palabra importante que tenemos que llevar fe es lo que nos va a ayudar a que podamos llevar la cruz la fe es lo que nos va a ayudar no es lo que nos salva pero es lo que nos ayuda a seguir a aprender de Cristo a ser alentado por Él a ser corregido por Él a ver su poder es la fe la fe nos ayuda a que podamos entender su palabra a que podamos entender lo espiritual de la palabra de Dios a que podamos ser movidos a partir de ahí y con Bartimeo pasó eso y al finalizar dice que Jesús le dice vete pero Él se fue no dice le seguía a eso estamos llamados a que le sigamos ahora seguramente te estás haciendo esta pregunta ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué? porque Jesús mismo se encarga de hablar se fue al joven rico y le dice qué difícil es qué difícil es que el hombre sin Dios no me busca por Él por su pensamiento por lo que Él pueda ser motivado no me busca no está dispuesto a renunciar y a depender de mí esa es la condición del ser humano así venimos entonces aparentemente así como dicen como dice la palabra los mismos discípulos se asombraban y decían ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿verdad? eso dice versículo 26 ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿quién entonces puede ser salvo? entonces Jesús mirándolos dijo llévate esto versículo 27 Mateo 22 entonces Jesús mirándolos les dijo para los hombres realmente es imposible pero para Dios no más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces otra vez dependemos de nosotros no él ya hizo su parte sí en la cruz en la cruz murió por nosotros ni nuestras acciones ni lo que podamos hacer en relación con lo que estamos acá ni ser más buenos tratar de hacerlo no nos salva es tomar esa mano extendida que está hacia nosotros y ser levantados por él a esa invitación ¿qué quieres que te haga? pero hace que esa respuesta sea la correcta no es tu condición no es lo que estás pasando hoy es algo mucho más profundo es la vida eterna con él y esa es la diferencia entre el joven rico que dependía de él mismo y Bartimeo que entendió que era un pobre en espíritu ahora para terminar hay una palabra en griego para es en griego cuando el Señor menciona más para Dios dice ¿verdad? ese para en griego es interesante porque quiere decir no solamente que para Dios sino que nosotros con Dios para nosotros con Dios para nosotros en proximidad con el Señor todo es posible en proximidad con el Señor con Dios nosotros con Él es ahí donde todo es posible para el que cree no es solamente de Dios no se queda Él con eso Él te ofrece hoy esa gracia